¿Qué es la psicología y la gestión monetaria? De uno de los más importantes y posiblemente los más fáciles de seguir. Daros las gracias por estar ahí, como decía, dar las gracias a FX Street por organizar estos webinars. Tantos años ya organizándolos. Yo recordaba no hace mucho, hace algunos años, yo mismo estaba ahí al otro lado escuchando y aprendiendo de estos webinars. Quien sabe, quizá alguno de vosotros el día de mañana hayáis conseguido vuestro objetivo en el trading y podréis estar aquí contándonoslo. Muy bien, y gracias a ti Vicky por organizar estos webinars. Para aquellos que no me conocéis, permitidme que me presente. Me llamo Yuri Rabasa. Soy trader de divisas y formador de traders vocacional. Me encanta el trading y disfruto enseñando a otros traders a ganar la consistencia. Soy cofundador del portal forexduet.com, aquí lo veis en pantalla, donde muestro operaciones reales en vídeo y donde impartimos cursos online de trading. Últimamente también soy el editor de la primera revista en español de trading de divisas, Forex Duet Magazine, que es una revista mensual, digital y completamente gratuita. Y al final del webinar os explicaré cómo podéis suscribiros a la revista de todos aquellos que no estéis suscritos. Bien, alguien que esté en la sala, ¿me podría decir qué es esto que estamos viendo en la pantalla? Venga, algún valiente, ¿qué es? Muy bien, Equinox, una ruleta. Un casino, una ruleta. Bien, efectivamente, es una ruleta. Concretamente es una ruleta americana. Como todos seguramente sabéis, la ruleta es un juego basado en el azar y diseñado con cierta ventaja estadística a favor del casino. Es decir, si sale cero, no importa las apuestas que haya sobre la mesa, se lo lleva todo la banca. Incluso el doble cero en la ruleta americana. ¿Alguien me puede decir si en un juego así como este, donde la ventaja estadística es a favor del casino, ¿alguien me puede decir si es posible ganar durante años una importante fortuna jugando en ella? Venga, animaos. ¿Es posible? Elemental One dice sí, técnico sí, que os quiero no. No, Andreas dice 0,0001%, no, haciendo trampa, dice sí. Muy bien, pues os voy a contar una historia en base a esto, que nos va a venir muy bien para comprender algunos aspectos clave de la gestión monetaria. El 25 de junio del año 1947, nace un nuevo hijo en una familia de origen andaluz en Madrid, que ya tenía 16 hijos, nada menos. Esta persona llegaría a ser considerada polifacética, fue productor musical, director de cine, presentador de televisión, locutor de radio, incluso apoderado de toreros, entre otras cosas. Su nombre es Gonzalo García Pelayo. En los años 90, este español, este madrileño de origen andaluz, convenció a su familia, hijos, hermanos, esposas, etc., de que tenía un sistema ganador para ganar en la ruleta. El sistema se basaba en la imperfección en la fabricación de cualquier ruleta, cualquier máquina, al fin y al cabo una ruleta es una máquina, y en el principio de que esas imperfecciones le llevaban a favorecer unos números más que otros. Desarrolló un programa de ordenador en el que tomar mediciones de miles y miles de tiradas de bolas del Gran Casino de Madrid, uno de los más importantes de Europa. Estas tiradas las anotaba en una libreta para detectar las mesas en las que era más probable que saliera unos números que otros. Creó un grupo de su familia, o la flotilla, como les gustaba llamarse, y se organizó por turnos, este grupo, o esta flotilla, para apostar durante meses y meses a los números que su sistema consideraba más probable que salieran en las distintas mesas. Viajando por casinos de todo el mundo, consiguieron ganar, agarraos a la silla y sentaos los que estéis de pie, 250 millones de pesetas, es decir, un millón y medio de euros, 1,5 millones de euros, en casinos de todo el mundo. A este grupo se les conoció mundialmente como Los Pelayo. Recientemente, en los últimos meses, se ha llevado al cine una versión de su historia, asesorada directamente por Gonzalo García Pelayo. Como os de imaginar, esta historia no está exenta de anécdotas, de anécdotas tremendas y de lecciones importantísimas para nosotros los traders. Hay que tener en cuenta que estos jugadores eran conscientes de que su ventaja era muy pequeña, de entre el 3 y el 6% la calculaban ellos, que tenían ventaja. Es decir, ellos creían que podían ganar en una tirada determinada entre el 3 y el 6% de las veces. Y por lo tanto, solo podían aprovecharse de ella en el largo plazo, a base de apostar miles y miles y miles de bolas. Para ello, trabajaban por turnos 6 noches a la semana, 12 horas diarias, durante años. Fijaos, 6 noches a la semana, 12 horas diarias, durante años. No fue una noche en el casino, fueron años. Evidentemente, les echaron en distintas ocasiones de los casinos, no les hacía ninguna gracia perder, no estaban acostumbrados a ello. Al principio, les tomaban como simples sistemistas, que creían que se iban a hacer ricos, pero que tarde o temprano devolverían lo ganado al casino. Pero, al final, como tienen mal perder, los casinos acababan echándoles. Pero, en realidad, ellos no hacían nada ilegal, por lo que no les quedaba más remedio que volver a admitirles. En una ocasión, fijaos otra anécdota, qué curioso. En una ocasión, un amigo de ellos, un amigo íntimo, que quería recuperarse una racha de pérdidas que tenía en el juego, les pidió permiso para poder jugar a sus números, concretamente sentándose a una mesa en la que estaba uno de ellos, de los miembros de la familia, imitándole durante toda una noche y jugando a los mismos números que el miembro de la familia. Cuando llevaba cuatro operaciones perdedoras, este amigo dijo, pues vaya porquería el sistema, no hay manera de ganar. Y cuando ya llevaba siete operaciones perdidas consecutivas, se salió del sistema y empezó a apostar a lo loco, a los números que le parecían. Ni que decir tiene que perdió todo, volvió a perder todo lo que tenía de nuevo, pero fijaos qué curioso. Esta persona estuvo jugando a un sistema ganador y terminó perdiendo. Rozó el éxito con los dedos y lo dejó escapar. ¿Qué habrá pensado este amigo años después al ver que esta gente había ganado mucho dinero jugando al mismo sistema que él dijo que era una porquería porque no tuvo la paciencia suficiente de esperar? El resto de la familia continuó haciendo lo que había que hacer profesionalmente y ganaron mucho dinero en los sucesivos meses y años. Y esto es algo que veo constantemente en los traders. No le damos tiempo a nuestro sistema a demostrarnos que es ganador. A menudo hacemos backtesting, creamos sistemas que en el backtesting vemos que son ganadores y cuando los ponemos en práctica nuestra paciencia los destroza. Perdemos la paciencia, lo cambiamos y lo estropeamos todo. Otra anécdota. En uno de los primeros meses operando el sistema, que más fue clave esta anécdota para el éxito de estos jugadores, en uno de los primeros meses se enfrentaron a su primera gran serie de rachas de pérdidas consecutivas o un gran drawdown, como se dice en términos estadísticos. En una noche perdieron una gran cantidad de dinero que casi les dejó cerca de tener que abandonar el proyecto. Pero precisamente a raíz de esta experiencia Gonzalo se dio cuenta que debía aplicar una correcta gestión monetaria que les permitiera resistir las importantes series de rachas perdedoras que un sistema con tan bajo porcentaje de aciertos tenía. Y comenzaron a apostar en función del dinero que tenían disponible y no al tuntún, no a lo loco como lo hacían antes o de forma intuitiva, de tal manera que nunca se quedaran sin dinero. Esto les produjo al principio importantes problemas psicológicos, ya que estaban acostumbrados a apostar importantes cantidades de dinero por bola y ahora debían conformarse con hacer apuestas pequeñas con la esperanza de ir haciendo crecer su capital poco a poco. ¿A alguien de aquí le suena esta sensación? A mí desde luego me suena. Y yo sé que a muchos de mis alumnos también les suena esta sensación porque me la han comentado en público y en privado. Y estoy seguro que a muchos de los que estáis aquí os suena esta sensación. Puede ser psicológicamente difícil estar acostumbrado a arriesgar mucho en cada operación para que luego llegue alguien como yo y te diga no, tenéis que arriesgar poco. Pero mi misión hoy es explicaros por qué tenéis que hacerlo de esa manera. ¿Vale? Fijaos, los Pelayo ese verano comenzaron apostando ese verano en el que tuvieron que recuperarse tuvieron que comenzar a apostar a 40 duros la bola es decir, 250 pesetas o un euro y medio la apuesta. Y al final de verano de esta manera habían conseguido ganar 70 millones de pesetas o 420.000 euros. Gonzalo se dio cuenta de que y podéis leer lo que pone en la pantalla lo que de verdad importaba era la acumulación de apuestas jugadas. cuantas más oportunidades diésemos a la ventaja con que contábamos gracias a nuestro sistema más iríamos alejándonos de una eventual pérdida excesiva que nos dejase sin el capital necesario para volver al ataque. Fijaos qué lección más importante y ellos jugaban con un sistema que arrojaba unas pérdidas consecutivas tremendas podían estarse días y días perdiendo. Bien, el trading es exactamente igual. lo importante es dar tiempo a nuestros sistemas probados y testados a demostrar que son ganadores mientras les aplicamos la adecuada gestión monetaria que nos proteja hasta que ese momento llegue y que desarrolla al máximo los beneficios cuando ese momento llegue y en eso precisamente consiste la gestión monetaria. Es capaz de proteger nuestro capital hasta que el sistema nos ofrezca los beneficios momento en el cual hará crecer nuestra cuenta geométricamente. He querido poner el ejemplo de los Pelayos precisamente porque es un caso extremo. Es un caso en teoría basado en un juego de azar con esperanza matemática negativa y además con solo entre un 3 y un 6% de ser ganadora la operación. Sin embargo, fijaos que gracias a la gestión monetaria que aplicaron consiguieron aguantar las tremendas rachas perdedoras que un sistema de estas características les arrojaba. Nosotros como traders solemos operar con sistemas con un porcentaje mucho más alto entre el 40 y el 80% de acierto pero también nos enfrentamos a rachas perdedoras que pueden destrozar las cuentas que no apliquen correctamente la gestión monetaria. Ahora veremos unos ejemplos. Y es que una buena gestión monetaria no puede convertir nunca un sistema perdedor en un sistema ganador nunca por buena que sea esta gestión monetaria de la misma manera que una buena gestión monetaria no puede convertir a un trader indisciplinado en un trader disciplinado es que no hace milagro así que pongamos las cosas en su justa medida pero lo que sí puede hacer la gestión monetaria es proporcionar un crecimiento geométrico de tu cuenta cuando se opera un sistema con esperanza matemática positiva ¿qué quiere decir un sistema con esperanza matemática positiva? sencillo un sistema ganador estadísticamente esta gestión monetaria nos aporta un plan que nos permite ir aumentando el tamaño de nuestras posiciones pero con un riesgo predefinido además una buena gestión monetaria puede convertir una buena estrategia o un buen sistema de trading en un sistema de trading magnífico ¿por qué es importante? bien pues muy sencillo pues porque si si esta gestión monetaria es demasiado agresiva tendremos un mayor crecimiento en nuestro capital pero también una mayor probabilidad de tener pérdidas catastróficas y al contrario si es demasiado conservadora tendremos poca probabilidad de pérdida catastrófica pero un mayor impacto por los costes del trading yo lo veo como un grifo la gestión monetaria es como un grifo con el cual podemos regular el riesgo que queremos correr abrimos el grifo para obtener mayores rendimientos eso sí a un riesgo mayor por eso lo he puesto en rojito y a la inversa cerramos el grifo para regular y estar dispuestos a obtener rendimientos menores pero eso sí con un riesgo menor recordar que el objetivo primordial es hacer el máximo dinero posible mientras conservamos el capital que nos va a permitir continuar operando en esta frase ahí condensada lo que es la gran esencia de la gestión monetaria sin embargo la mayoría de la gente se queda con la primera parte de la frase el objetivo primordial es hacer el máximo dinero posible y se quedan ahí yo no quiero que os quedéis ahí yo quiero que os quedéis con la segunda parte de esta frase que dice mientras conservamos el capital que nos va a permitir continuar operando porque sin el capital estamos fuera del mercado entonces ese es nuestro principal objetivo conservar el capital en el libro de Jack Swager Market Wizards su libro es todo un clásico entre los traders un libro de finales de los 80 en el que entrevistaba a traders de éxito ninguno de estos traders de éxito se puede decir que usara una estrategia en particular para alcanzar el éxito pero todos ellos tenían la habilidad de gestionar el riesgo esa es una conclusión importante de este libro Swager dijo todas las personas a las que entrevisté pensaban que la gestión del dinero era incluso más importante que el método de trading todas las personas a las que entrevisté pensaban que la gestión del dinero era incluso más importante que el método de trading estamos hablando de traders de un gran éxito algunos de ellos acabaron millonarios a través de sus operaciones en Wall Street fijaos en esta otra historia Ralph Beans seguramente habéis oído hablar de él un reputado trader americano y experto en gestión monetaria autor de algunos libros de gestión monetaria alguno de ellos sumamente interesante bien Ralph Beans realizó un experimento con 40 doctores 40 PhDs profesores de universidad en Estados Unidos que no estuvieran relacionados con el mundo del trading expertos en sus materias en sus campos pero que no tuvieran nada que ver con el mundo del trading algunos de ellos matemáticos físicos les entregó un juego con un sistema que tenía el 60% de probabilidad de acertar con un ratio riesgo-beneficio de 1 a 1 es decir un sistema ganador un sistema que obtiene beneficios más del 60% de las veces y que además tiene un ratio de beneficio-riesgo de 1 a 1 es decir que cuando gana gana lo mismo que cuando pierde y les dio 1000 teóricos dólares para jugar bien ¿sabéis cuántos de estos doctores de estos 40 doctores especialistas en sus materias gente brillante en sus campos consiguieron acabar ganando? venga a ver alguien que se moje de estos 40 ¿cuántos creéis que acabaron ganando? estamos hablando de un sistema con un 60% de aciertos y un ratio 1 a 1 que os quiero dice todos pero Vicente yo diría que ninguno botas 5 ninguno 5% 3 ninguno el 2% ninguno todos pues algunos vais muy encaminados muy muy encaminados muy encaminados solo 2 de los 40 solo 2 ganaron es decir de los 40 38 perdieron o lo que es lo mismo el 95% de los participantes en el experimento fracasaron y acabaron perdiendo su dinero teórico y la razón principal es porque todos ellos absolutamente todos y cada uno de ellos acababan arriesgando demasiado dinero y aplicando una pésima gestión monetaria vamos a ver algunos ejemplos típicos de gestión monetaria correcta e incorrecta y sus consecuencias alguien ha puesto ahí 1 a 1 no da si se fergo 1 a 1 es una buena estadística sobre todo con un 60% de acierto es un sistema magnífico bien algunos ejemplos de gestión monetaria ojo voy a hablar de gestión monetaria correcta e incorrecta para poder compararlos de acuerdo bien la martingala que es la martingala la martingala consiste en doblar la apuesta o el riesgo cada vez que perdemos con la esperanza de que en la siguiente salga la ganadora y nos recuperemos de la pérdida anterior vamos a ver un ejemplo fijaos en esta tabla en este ejemplo buscamos ganar 100 dólares en cada tirada si perdemos añadimos riesgo doblando el riesgo anterior en la tabla simulamos 10 operaciones perdedoras consecutivas es decir en la primera operación arriesgamos 100 dólares y perdemos en la segunda operación arriesgamos 200 dólares y perdemos en la tercera arriesgamos 400 y perdemos y así sucesivamente fijaos tras 10 operaciones perdedoras consecutivas que capital tan enorme acaba haciendo falta y eso que hemos comenzado solo con 100 dólares así que esta estrategia nos lleva a la ruina segura con muy pocas operaciones perdedoras que encadenemos porque os aseguro que tener 10 operaciones perdedoras consecutivas es muy pero que muy fácil así que esta gestión monetaria hay que descartarla no caigáis en la tentación de doblar el tamaño de vuestra posición anterior para recuperaros es un juego muy peligroso su principal problema el de la martingala es que produce pérdidas irrecuperables con mucha facilidad porque aumenta el riesgo geométricamente y precisamente lo que buscamos con una buena gestión monetaria es que aumente geométricamente nuestra cuenta no el riesgo además psicológicamente es imposible de aplicar y exige cuentas elevadísimas para rendimientos ridículos vamos a ver ahora mi gestión monetaria favorita que consiste en arriesgar un porcentaje fijo de nuestro capital en cada operación y que es tipo anti martingala este tipo de gestión monetaria anti martingala es la que usamos los traders anti martingala es decir justo lo contrario al ejemplo que hemos visto vamos a hacer un ejemplo arriesgando el 1% de nuestro capital vale de nuevo en el ejemplo estamos simulando 10 operaciones consecutivas perdedoras comenzando con un capital inicial de 10.000 10.000 el 1% son 100 si perdemos pasamos a tener 9.900 el 1% de 9.900 son 99 si perdemos pasamos a tener 9.801 y así sucesivamente si os dais cuenta el tamaño de nuestras apuestas o el tamaño de nuestro riesgo el valor va disminuyendo en un principio arriesgamos 100 y tras 10 operaciones consecutivas perdedoras arriesgamos 91 con lo cual al arriesgar cada vez menos teóricamente es imposible destrozar una cuenta de trading vale y fijaos en otra cosa tras 10 operaciones perdedoras ¿cuánto hemos perdido? el 9,56% no el 10% el 9,56% es decir menos incluso que el 10% ¿es esto asumible para una cuenta? después de 10 operaciones perdedoras consecutivas que son unas cuantas haber perdido menos del 10% de nuestro capital ¿es esto asumible? sin ninguna duda sí rotundo sí sin ninguna duda las ventajas de este tipo de gestión monetaria es que los beneficios crecen de forma geométrica y además es en teoría imposible destrozar la cuenta de esta manera limitamos el riesgo y nos permite seguir participando del trading aunque vengan las rachas negativas que vienen os aseguro que vienen es cuestión de tiempo el gran secreto de esta técnica de gestión monetaria es que hay que tener paciencia es imposible aplicar esta gestión monetaria que es la más adecuada si no tenemos paciencia y darle tiempo al sistema que gane acumule beneficios y empiecen y empiecen los intereses compuestos a trabajar por ti después de muchas operaciones fijaos lo que hicieron los pelayo se programaron para estar miles y miles y miles de horas porque sabían que en el largo plazo era como iban a ganar ellos en el largo plazo os aseguro que se iban muchas noches cualquiera puede leer su historia ver la película ver libros leer libros está explicado en muchos lugares y verá que más de una noche se fueron a casa habiendo perdido grandísimas y enormes cantidades de dinero aún así se mantuvieron firmes y pacientes por eso admiro tanto la tenacidad de Gonzalo y quiero recordar lo que aquí decía lo que de verdad importaba era la acumulación de apuestas jugadas cuantas más oportunidades diésemos a la ventaja con que contábamos gracias a nuestro sistema más iríamos alejándonos de una eventual pérdida excesiva que nos dejase sin el capital necesario para volver al ataque exactamente igual que en el trading no le dio por el trading pero hubiera sido un trader fabuloso Gonzalo que yo sepa no le ha dado el trading pero esto es el principio de cualquier trader controlar las pérdidas mantener la cuenta bajo control mientras esperas que el sistema funcione 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 darle tiempo al sistema para que funcione sin embargo muchos traders que conozco y seguro que algunos de vosotros os pasa piensan que empezando con una cuenta pequeña la harán crecer mucho y prefieren arriesgar mucho pensando en ganar mucho bien os tengo que decir que las probabilidades de que eso pase son las mismas de que España supere Alemania en riqueza antes de 5 años posible bueno a lo mejor es pero esas probabilidades son muy escasas quien quiera hacer eso mejor les recomiendo que juegue a la lotería que requiere mucho menos esfuerzo y dedicación y además sale mucho más barato sobre todo el esfuerzo y la dedicación es más barato y las probabilidades yo creo que son mayores la mejor gestión monetaria es aquella que mantiene a salvo la cuenta sea esta del tamaño que sea y repito esto de sea esta del tamaño que sea considerando los drawdowns o la mayor serie de pérdidas consecutivas vamos a ver unas diapositivas que puse a principios de año en un webinar que di aquí mismo en FX Street que tenía el título objetivo 2012 podemos doblar la cuenta en un año esta videoconferencia ese webinar lo tenéis grabado en mi página de experto de FX Street así que la podéis ver cuando queráis pero estas diapositivas que vimos eran las siguientes fijaos en este cuadro este es un supuesto teórico insisto es un supuesto teórico que tiene la finalidad de demostrar que arriesgando poco somos capaces de obtener grandes resultados fijaos en pantalla tenemos 12 meses partiendo de un saldo inicial de 10.000 euros con un rendimiento mensual que alguno de vosotros puede decir pues sí que es poco un 6% mensual pues fijaos en el primer mes ese 6% nos va a dar 600 euros en el segundo mes 636 tercer mes 674 y así sucesivamente a los 12 meses gracias a que hemos aplicado una gestión monetaria adecuada y hemos hecho crecer nuestra cuenta geométricamente que de eso se trata hemos doblado el tamaño de nuestra cuenta con un rendimiento aparentemente tan escaso como el 6% porque hemos dejado que funcione nuestro sistema esto es muy importante hay que dejar que el sistema funcione poquito a poco porque es un trabajo de hormiguita el que hace el sistema y va a tal velocidad que nuestras emociones no nos dejan percibir que está funcionando el sistema ¿vale? porque va más despacio de lo que nosotros quisiéramos y somos impacientes la misma tabla con dos años en vez de 12 meses 24 meses al mes 24 no es que hayamos doblado la cuenta es que la hemos multiplicado por 4 insisto ganando teóricamente algo que a muchos les puede parecer rácano y poco un 6% este es el secreto de la gestión monetaria este es el secreto del trading crear un sistema de trading con un mínimo de ventaja a tu favor fijaos que ventaja tan mínima tenían los pelayo de entre un 3 y un 6% y fueron capaces de ganar porque dejaron que funcionara el sistema le dieron tiempo protegiendo su capital mientras tanto la curva de crecimiento de una cuenta así suele tener esta forma una curva con crecimiento geométrico ¿veis que está doblada hacia arriba? eso es porque funciona geométricamente crece exponencialmente ¿vale? eso es lo que hace una buena gestión monetaria hace crecer nuestra cuenta geométricamente limitando nuestro riesgo pero la clave recordar de una curva así es hacer muchas operaciones muchas operaciones arriesgando poco y dando al sistema tiempo para que te demuestre que funciona muy bien vamos a pasar al capítulo de dudas y preguntas que tengáis dejadme que mire en el chat las cosas que habéis ido poniendo a ver un segundito veamos elemental one dice pero Yuri en martingala cuando ganas ganas no elemental one no si haces bien los números en la martingala cuando ganas no ganas mucho dinero lo que haces es recuperarte pero no ganas mucho dinero estás arriesgando mucho para ganar muy poco y como te dice botas en la del martingala es exponencial el crecimiento del riesgo o geométrico que es lo mismo exactamente arriesgas tu cuenta para recuperar 100 euros te está poniendo ahí Pedro Vicente es tan ridículo como eso arriesgas en el ejemplo que hemos puesto 50 y tantos mil dólares para recuperar 100 dólares botas dice con el martingala se ganan muchos concursos de trading es verdad hablé también de tenemos un webinar en mi página de experto grabado cómo se gana un concurso de trading y efectivamente es con gestión monetaria muy 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 arriesgada y con mucha suerte teniendo suerte pero claro es un concurso ¿vale? aquí estamos hablando de trader de trading serio y de trading que pretende ganar que pretende mantenernos como profesionales y ganando de forma consistente en el tiempo Calypsov la F óptima aplicada a una gestión monetaria con un apalancamiento no mayor 1.50 y con una esperanza matemática positiva las cosas van mejor si la F óptima es es un sistema muy muy bueno algo complicado para quien no comprenda del todo su esencia pero que también requiere de unos ajustes muy potentes porque la F óptima por sí misma no se puede aplicar arriesgas demasiado porque para los que no conozcáis la F óptima la F óptima es un sistema precisamente desarrollado por Ralph Wins al que he mencionado antes que lo que hace es una serie de cálculos en función de los resultados monetarios que vas adquiriendo y en función de eso te determina la cantidad que tienes que arriesgar en el siguiente trade pero el problema que tiene es que da cantidades muy elevadas te puede dar que arriesgues el 30 el 40 el 50% de tu capital por operación es decir la F óptima lo malo que tiene es que no protege tu cuenta optimiza los rendimientos pero descuida una parte muy importante que es la de proteger tu cuenta no la protege ¿vale? la F óptima a medida que metes pérdidas también disminuye el tamaño de tu riesgo eso es cierto pero si has arriesgado el 30 el 40 el 50% el hachazo que te ha metido en la cuenta es tan grande que cuando te lo empiezas a proteger es ya tarde ¿vale? entonces F óptima es algo interesante es un método de gestión monetaria avanzado pero que exige dilución como mínimo de 10 a 1 por lo menos dividir entre 10 el resultado de la F óptima y teniendo muy en cuenta que hay que tener muy claro que series de operaciones se tienen en cuenta para calcular la F óptima porque si son muy pocas la F óptima va a ser muy nerviosa va a variar mucho el riesgo por operación y si son muchas no va a proteger demasiado bien nuestra cuenta cuando vengan operaciones perdedoras ¿vale? la conferencia si es grabada ¿vale? Daniel muchas gracias ha puesto el link de 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 la sesión que estábamos hablando Dani dice ¿dónde hay que firmar para ganar un 6% al mes? pues tú no vas por mal camino Dani 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 es alumno mío botas no se garantizan los máximos ni mínimos pero el 6% se puede conseguir claro que se puede conseguir pero ese 6% es arriesgando cantidades del entorno al 1% por operación ¿vale? eso es muy razonable Pedro Vicente ¿qué sale? el 1,5% a la semana en términos medios Pedro Vicente Luis pero aparte tienes que tener un sistema ganador ¿no? hombre aparte no sobre todo tienes que tener un sistema ganador lo he estado diciendo a lo largo de toda la videoconferencia de todo el webinar la gestión monetaria solo se puede aplicar sobre un sistema ganador ninguna gestión monetaria va a hacer un sistema malo o bueno absolutamente ninguna la gestión monetaria lo que se va a hacer es mejorar el sistema ganador ¿vale? pero en esto hemos visto también viendo la historia de los Pelayo que muchas veces tenemos el sistema ganador hemos hecho un análisis un backtesting simplemente no estamos dejando que el sistema gane o le hemos aplicado una gestión monetaria tan nefasta que nos ha destrozado de hecho les pasó a los Pelayo tenían un sistema ganador pero como no aplicaban la gestión monetaria al principio correcta aumentaban el tamaño de sus apuestas de forma intuitiva a medida que tenían fichitas en la mesa pues más o menos así a ojo apostaban claro les vino el drawdown les vino la serie consecutiva de pérdidas y se fueron una noche que pensaban que ya se les había acabado el sueño de vivir de los casinos de desbancar a los casinos porque se cargaron prácticamente todo su capital prácticamente ¿vale? y tenían un sistema ganador pero mal aplicada la gestión monetaria ¿vale? Giancarlo un 6% al mes es algo así como el 72% al año no señor Giancarlo un 6% como he enseñado en la tabla reinvertido mes a mes con los intereses compuestos es un 100% al año lo que tú estás diciendo son intereses simples no intereses compuestos Elemental One Yuri tal como en el casino no llega el momento en el forest en el que te sacan el patio de atrás y te restringen a entrar de nuevo pues no la verdad es que no la verdad es que no pide la cabeza porque en realidad no es así si eso te ocurre es porque no estás con el broker adecuado la mayoría de los brokers son gente seria y gente responsable que en realidad lo que quiere es que tú ganes dinero para que sigas con ellos mucho tiempo y cobrarte su parte de comisión ¿vale? Botas Giancarlo no estás teniendo en cuenta que las ganancias suman a la cuenta y sobre esas el 1% obviamente suma te lo están diciendo Giancarlo efectivamente gracias Botas Tatiana entonces operar con microlotes sería un buen comienzo para los novatos Tatiana sin ninguna duda si tú para arriesgar el 1% tienes que operar con microlotes tienes que operar con microlotes sin ninguna duda esto es lo bueno que tiene el Fobrex que nos permite operar con tamaños de cuenta muy pequeños pero los criterios de gestión monetaria son exactamente los mismos sea el tamaño de la cuenta que tengas no importa el tamaño de la cuenta que tengas ¿vale? solo cuando ya adquieren dimensiones considerables nuestras cuentas es cuando pasamos a arriesgar menos cantidad pero en realidad al principio hay que arriesgar poco ¿vale? si consigues un sistema ganador la cuenta crecerá si consigues un sistema ganador no te preocupes que el dinero vendrá a ti te lo garantizo el mundo está ávido de encontrar buenos traders a los que prestarles su dinero para hacerlo crecer eso no es problema pero hay que saber aplicar la gestión monetaria Luis dice ¿y el casino que el sistema operar tiene que siempre gana? pues muy sencillo Luis ellos no hacen trampas es tan sencillo como por ejemplo en la ruleta te voy a poner un ejemplo muy sencillo en la ruleta en una ruleta teóricamente perfecta teóricamente perfecta hay la misma probabilidad de que salga cualquier número ¿vale? entonces hay un número o incluso dos números que son el 0 y el doble 0 en la ruleta americana que una vez que salen son números a los que no puedes apostar y por eso están de color verde y una vez que salen esos números haya las apuestas que haya todo es para la banca ¿vale? entonces hay un ligero sesgo a favor del casino si no ¿por qué crees que se realizan inversiones tan poderosas en todo el mundo de miles y miles de millones de dólares y de euros en todo el mundo en crear negocios relacionados con el juego y los casinos? pues porque son un gran negocio porque ellos lo que quieren es que cuanto más se juegue más se gane ellos también ganan en el largo plazo también tienen un sistema de beneficios en el largo plazo por eso necesitan mucho movimiento casinos grandes los casinos pequeños no son negocio son negocio los grandes cuantos más jugadores haya mejor más operaciones James dice ¿cómo enseñas a tus alumnos sobre esto? pues mira ahora al final hablaremos un poco de esto Ale dice ¿hasta el 2% de riesgo sería conveniente? sí el 2% todavía es una cifra aceptable ¿vale? lo que pasa que yo os tengo que mandar siempre un mensaje de prudencia y por eso hablo siempre del 1% Pedro Vicente se te están acabando las pilas del micro Yuri ¿me oís flojo o qué? yo veo aquí la rayita que sube y baja bastante bien de técnico ¿esta gestión monetaria hace que la relación riesgo-beneficio sea muy conservadora? no no tiene nada que ver de técnico no tiene nada que ver estás mezclando dos conceptos diferentes una cosa es la relación riesgo-beneficio que es que es independiente de la gestión monetaria y otra cosa es la gestión monetaria la gestión monetaria es entre otras cosas pero simplificándolo mucho es lo que arriesgamos por cada operación cómo gestionamos nuestro capital y la relación beneficio-riesgo nos la da nuestro sistema no la gestión monetaria esa es la diferencia ¿vale? ¿cómo controlo la paciencia? ¿apago el monitor de mi PC? pues puede ser una buena estrategia yo te tengo que confesar que a veces para controlar la paciencia si tengo las órdenes ya puestas y sé que tengo que esperar en mis buenos minutos pues a lo mejor me esfuerzo y durante unos minutos no miro el gráfico Ariel una preguntita un poco salida del tema ¿cómo se llama el programa que pones en tus vídeos? la pizarra para indicar las líneas o dibujar en tu pantalla pues ahora mismo no me acuerdo pero es de Mac ah sí describel pero efectivamente es totalmente off topic la pregunta si buscas en Google encontrarás un montón de programas de estos Botas en un movimiento bajista como el de este mes podríamos tener varias operaciones ya con break even hombre eso dependerá del sistema ahí no tiene nada que ver que sea bajista o alcista recordar que el trader gana dinero suba o baja el mercado ¿vale? este mes está siendo un mes muy bueno para nosotros por ejemplo para nuestro sistema bueno concretamente los dos últimos meses por lo menos para uno de los dos sistemas que operamos ¿vale? está siendo muy bueno con independencia lo que está ocurriendo es si el mercado sube o baja o sea cuidado con eso no vinculéis el término movimiento bajista con la posibilidad de ganar menos operaciones ¿vale? ¿a partir de qué cantidad consideras que es una cuenta grande y por lo tanto reducir el porcentaje a arriesgar? bueno en el ejemplo que estoy dando me estaba refiriendo sobre todo a cuentas institucionales a cuentas de hedge funds los hedge funds arriesgan menos del 1% mucho menos los gestores los traders de fondos de cobertura o fondos de alto riesgo o hedge funds arriesgan mucho menos del 1% ¿vale? y si ellos arriesgan menos del 1% ¿por qué nosotros vamos a ser tan listos de arriesgar más del 1% o cantidades superiores? ¿acaso sabemos más que ellos? ¿verdad que no? Bottas dice que pena pero al 0 y doble 0 si se puede apostar creo que hay en algunas ruletas que te dejan apostar no sé si en algunos países creo que Holanda pero no estoy muy seguro normalmente no te dejan apostar y el 5% el 5% empieza a ser muy alto Juan porque el 5% si arriesgas el 5% por operación en una sola operación perdedora el 5% lo aguanta tu cuenta pero el problema es si tienes 10 operaciones consecutivas perdedoras ahora has perdido no el 50% pero si a lo mejor el 40 y tantos por ciento de tu cuenta y eso es altísimo eso es altísimo ¿vale? cuesta mucho recuperarse unas pérdidas así si pierdes la mitad de tu cuenta necesitas el 100% de rendimiento para quedarte como estabas ¿tú qué técnico haces? Pristine no entiendo la pregunta disculpa se fergo Ariel gracias botas elemental one Yuri ¿qué opinas de tradear contratado para un hedge fund o es mejor seguir tradeando como trader independiente ¿con cuántas cuentas pequeñas? mira elemental one la pregunta que me haces es tan personal que depende de la respuesta de cada uno o sea del perfil de cada uno es como si me dijeras Yuri ¿qué me recomiendas? ¿ser empresario o trabajar por cuenta ajena de empleado para alguien? pues es que depende de cada uno yo no te puedo recomendar no te conozco ahora bien yo el camino que he elegido es el que he elegido el de ser trader independiente en mi caso ¿vale? a mí no me interesa operar para para un hedge fund ni para ni para otros fondos en principio no me interesa me voy mucho más tranquilo todas las noches a la cama sabiendo que opero exclusivamente con nuestro dinero ¿vale? gracias dice Tatania Tatiana Elemental One a ver si me he dejado alguna pregunta por arriba creo que no creo que a ver a ver a ver Andrés decía aplicó la gestión monetaria se refiere a Gonzalo García Pelayo ya cuando se dio cuenta que estaba perdiendo sí pero al menos fíjate que se dio cuenta ¿vale? y Ariel dice es lo mejor ganar poco consecutivamente sí señor ganar poco más que ganar poco ganar lo que hay que ganar de forma consecutiva porque te permite al final es encontrar un equilibrio hay que encontrar un equilibrio fijaos se han hecho un montón de experimentos sobre lo que el riesgo significa para cada individuo hay gente que no haría nunca puente y nunca se tiraría de un puente colgado de una goma atada a sus pies por la emoción ¿no? o en paracaídas o hay gente que no iría nunca en motocicleta ¿vale? entonces o hay gente que le da miedo a volar la percepción del riesgo es diferente para cada uno de nosotros ¿no? entonces cada uno debe encontrar ese ejemplo que os ponía del grifo su propia dosis pero siendo muy consciente que cuando se aumentan los potenciales beneficios se aumentan también los potenciales riesgos y nunca podemos ver una cara de la moneda sin acordarnos de la otra porque luego vienen las sorpresas luego ya es tarde cuando has perdido la cuenta o has perdido un gran dinero o una parte importante de tu cuenta ya es tarde para arrepentirse hay que hacerlo antes ¿vale? y siempre con un sistema ganador de antemano ¿vale? Equinox dice Yuri al 0 y al 00 si se puede apostar pero te siguen pagando 36 veces ahí es la ventaja si fuera justo tendrían que pagarte 38 veces correcto Equinox muchas gracias de técnico entonces para que esta gestión monetaria sea correcta no debe retirarse dinero de la cuenta para que los intereses compuestos funcionen es al revés de técnico si retiras dinero de la cuenta los intereses compuestos no funcionan es justo al revés retirando dinero de la cuenta los intereses compuestos no funcionan ¿vale? porque no reinviertes tus beneficios intereses compuestos no es otra cosa más que reinvertir tus beneficios Dragón dice buenas tardes con tu trading llegas al 6% mensual por supuesto también hay meses que no llego enero y febrero pues fueron meses de no llegar a esa cifra hay meses que los superas meses que no llegas y meses que hay ni fu ni fa ¿eh? como se suele decir Botas el interés compuesto es como echarle la plata a un baúl algo así lo que pasa que eso de echar dinero al baúl en realidad un baúl no produce ¿no? que os quiero ¿crees que en esta profesión hay poco espacio para el virtuosismo el arte o la intuición excepto en la creación de sistemas? que os quiero creo que eres Miguel Ángel ¿no? yo creo que sí yo creo que sí hay espacio para el arte y la creatividad pero hay que atarla muy en corto porque esa creatividad viene muy bien pero si no se la atan en corto nos va a impedir ser disciplinados ¿vale? y este es un juego de equilibrios el trading es un juego de equilibrios igual que tenemos que estar equilibrados entre riesgo y potenciales beneficios tenemos que estar equilibrados en cuanto a creatividad y disciplina y muchas veces lo uno y lo otro son incompatibles ¿vale? entonces la creatividad es muy buena para el trading pero siempre y cuando sepamos mantenerla domada y a raya para que esa creatividad no nos impida ser disciplinados por ejemplo imaginaos una persona que sea muy creativa y constantemente se le estén ocurriendo ideas de trading pero sea tan indisciplinada que esas ideas de trading sea incapaz de llevarlas a cabo porque siempre se le ocurre una idea nueva y nunca acaba de aplicar las ideas anteriores ¿vale? nunca llegaría a ningún camino entonces es bueno que tenga esas ideas pero es importante que sepa aplicarlas ¿vale? Ale dice les recomiendo a todos los cursos de Yuri muy buenos para todos aquellos que queramos lograr consistencia hombre muchas gracias por la promoción Ale de técnico no era una pregunta era una afirmación vale te refieres a que entonces para que esta gestión monetaria sea correcta no debe retirarse dinero ¡ah! vale perfecto no debe retirarse dinero a la cuenta exactamente de técnico me había saltado el no tienes toda la razón no hay que retirar el dinero a la cuenta bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ponerlo en su justa medida si no retiras dinero nunca de la cuenta entonces ¿para qué quieres ganar dinero? estarás pensando volvemos a lo mismo depende de cada uno nosotros jugamos con las dos cosas con los intereses compuestos hablo de nosotros como traders tanto yo como mi mujer nosotros cuando tenemos que retirar retiramos y cuando podemos mantener el dinero en la cuenta lo mantenemos y nos aprovechamos de los intereses compuestos ¿vale? lo ideal es poder dejarlos todo el tiempo necesario para que la cuenta crezca crezca como un soufflé o como como una masa fermentando ¿vale? que fermente que crezca el dinero ahora si no es posible pues bueno hay que ir retirando cada uno en su justa medida y de acuerdo a un plan de negocio que se haya preestablecido que se haya hecho de antemano que lo tenga todo estudiado ¿vale? Botas dice Yuri el 50% no sé a qué te refieres ahora mismo James dice enhorabuena Yuri FX Street excelente webinar de gran calidad académica y entretenido mucho mejor incluso que los mejores webinars americanos de FXStreet.com y otros de pago hombre muchas gracias James yo no lo sé si mucho mejor que los de FXStreet.com también los he seguido muchos años los de FXStreet.com ahora hace tiempo que no los sigo salvo con todas las excepciones pero te agradezco mucho las palabras de técnico dice perdona el off topic me parece que una vez dijiste en un webinar que el sistema de seguimiento de tendencias tenía menos del 50% de aciertos ¿es correcto? no necesariamente esto habría que matizarlo lo que digo es que como regla general por regla general un sistema seguidor de tendencias posiblemente tenga un índice de aciertos inferior al 50% pero tenga un ratio beneficio-riesgo superior a 1 a 1 porque un sistema seguidor de tendencia claro el mercado no siempre está en tendencia de hecho está muy pocas veces en tendencia la mayoría del tiempo está en rango si os fijáis y hacéis un estudio serio del mercado veréis que la mayoría del tiempo el mercado está en rango ¿vale? muy pocas veces está en tendencia entonces un sistema seguidor de tendencia lo que pretende es subirse relativamente pronto a una tendencia para aprovecharla al máximo esa es la definición del sistema seguidor de tendencia ¿vale? ¿esto qué quiere decir? va a querer decir que va a intentar subirse muchas veces a tendencias cuando su sistema le da señal pero muchas veces estas tendencias no van a acabar arrancando porque como os digo el porcentaje de tiempo que el mercado está en tendencia es pequeño lo que ocurre es que cada vez que acierte y se suba una tendencia esa tendencia le va a dar el suficiente recorrido si el sistema es ganador como para compensar las pérdidas que se le producen por intentar subirse a tendencias que luego no han sido tendencias ¿vale? entonces esto es lo que ocurre que en estos casos suelen tener un porcentaje de aciertos inferior al 50% un ratio beneficio-riesgo superior al 1 a 1 normalmente 1 a 2 1 a 3 incluso y en estos casos es como se consigue así que sean ganadores el porcentaje de aciertos no determina en absoluto que un sistema sea ganador o perdedor lo determina la combinación del porcentaje de aciertos con el ratio beneficio-riesgo un sistema que tenga un 90% de aciertos puede ser perdedor de la misma manera que un sistema con un 30% de aciertos puede ser ganador fijaos en los Pelayo un sistema del 3% de aciertos y era ganador ¿por qué? pues porque cuando ganaban les pagaban 36 a 1 ¿vale? es decir tenían un ratio beneficio-riesgo de 36 a 1 ¿vale? Dani dice gran webinar Yuri muchas gracias Daniel ha puesto aquí otro ha puesto mi página de autor muchas gracias Daniel ahí es donde puedes ver la sesión grabada ¿vale? en mi página de autor y también en nuestra página en forexweb.com muy bien bueno pues vamos a ir terminando ya recordar que os podéis hacer seguidores de forexweb en nuestra página de facebook en forexweb recordar también que tenemos nuestra página web forexweb.com en facebook también si tenéis cuenta en facebook me encontraréis en yuri.rabasa esa es mi cuenta personal de facebook la de twitter y rabasa y la de twitter de forexweb también la tenéis ahí tenéis mi email si os ha quedado alguna duda sobre este webinar o sobre nosotros sobre cualquier otro tema que queráis hablar ahí tenéis mi email para contactar conmigo a ver si os puedo ayudar ¿de acuerdo? yuri.forexweb.com muchísimas gracias a todos por estar ahí una tarde más y un fuerte abrazo a todos nos vemos en el mundo del trading hasta luego un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo